Muy buen día a todos. Reciban un cordial saludo desde México. Desde el sector empleador mexicano, es para nosotros un gusto participar en la celebración de la centésima, décima Conferencia Internacional del Trabajo. Hoy nos enfrentamos a importantes retos desde el enfoque social derivados de la pandemia de COVID-19, la cual acentuó las desigualdades en nuestras naciones y hoy nos plantea desafíos que solo con el consenso, el diálogo tripartito, el esfuerzo conjunto y la subsidiariedad podremos superar. Reconocemos que es momento de construir un nuevo camino social, económico y de desarrollo que retome lo mejor de nosotros en el que todos quepamos y todos podamos participar. En este sentido, suscribimos, refrendamos y compartimos que ante este contexto, los esfuerzos y trabajos que la OIT impulsa a través de esta Conferencia Internacional vayan encaminados a poner a las personas en el centro de toda actividad encaminada a la recuperación económica, tal como ha sido expresado por su director general, Guy Ryder, en la inauguración de la conferencia. Particularmente desde el sector empleador mexicano, deseamos resaltar nuestro compromiso por impulsar un modelo de desarrollo inclusivo que no deje a nadie fuera y cuente con un enfoque de sostenibilidad. Hoy más que nunca estamos ciertos y compartimos la visión de que el camino hacia la recuperación es bajo una perspectiva resiliente, inclusiva, comprometida con los objetivos de la Agenda 2030, particularmente relativo a trabajo decente, el impulso de trabajos dignos en la economía formal, así como el compromiso de todos los sectores sociales y en lo particular el compromiso de las empresas para actuar ante este nuevo contexto con una nueva y reforzada visión de responsabilidad social corporativa en la que se comparten todos estos principios y valores universales. Queremos construir un proyecto común de futuro, posible con esperanza, que deje atrás la polarización, el miedo y la frustración, porque en el sector empleador tenemos claro que primero somos ciudadanos y luego somos empresarios comprometidos en mejorar la sociedad en la que vivimos. Este modelo que proponemos es el modelo de desarrollo inclusivo, un modelo que representa un nuevo paradigma encaminado a detonar el talento, la creatividad que tenemos para emprender e innovar, aprovechando la pluralidad y la solidaridad para crecer de manera sostenible e incluyente. Tenemos claro que es un esfuerzo compartido, por lo que hacemos un triple llamado. A los trabajadores para que cuenten con información que les permita identificar los esfuerzos que se hacen desde el sector empleador para su beneficio. A las empresas que consideramos el motor de cambio para las naciones para que reflexionen que si desean ser mejores deben comenzar por dar mejores condiciones a las personas que confluyen en ellas. Al gobierno para que se tomen decisiones responsables, entendiendo el momento económico que vive el mundo y que se reconozca que es posible garantizar derechos laborales protegiendo la sustentabilidad de las empresas mediante el diálogo y la progresividad. El día de hoy, ante esta plenaria, refrendamos nuestro compromiso con el desarrollo humano y la mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Es por ello que estamos convencidos de que las labores y las decisiones que se generen por consenso en la presente edición de la conferencia internacional nos llevarán a trabajar unidos en pro y en beneficio de todos. Muchas gracias y un saludo afectuoso a todos.